Y canto el tendido sobre la tierra de Ojana Esta provincia, mi amigo, que se canta y se baila Donde el quebracho de Antujo se ha vuelto pura guitarra Este es mi norte argentino, venga y conozca su patria Feliz a la chacarera bailada en patio de tierra Debajo de una enramada con techo de cañabueca Que linda la chacarera bailada en patio de tierra Lugas improvisadas en chatas de cuatro ruedas Y músicos que deleitan a toda la concurrencia Carimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas Varios colores, cambiando los cuatro vientos Parecen ramos de flores Adorno de papelito luciendo varios colores Chacarera, chacarera me ha sorprendido lucero Sin sentir paso la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera me ha sorprendido lucero La mujer del carpintero se fue con el vigilante Porque dice que su marido no se rucha como la gente Ayer me decís que sí y hoy me decís que no A un costado de la pista y hasta la parte más bella Un pozo tapa un colón Refresando las botellas A un costado de la pista y hasta la parte más bella Adorno de papelito luciendo varios colores Damiando los cuatro vientos parece el ramo de flores Adorno de papelito luciendo varios colores Chacarera, chacarera, chacarera me ha sorprendido lucero Y sin sentir paso la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera me ha sorprendido lucero